mi gente estos son los famosos limbel de tetita que estamos hablando a este ahorita y tengo entendido que tienen más de 60 sabores pero para que nos hablen cómo fue los inicios verdad y cómo se creó este negocio tenemos a luisa flores bueno buenos días buenos días aquí estamos establecidos desde el 99 abril del 99 empezamos con un negocio de fotografías dos por dos inicialmente aquí y pues según ha cambiado el mercado y el concepto pues hemos cambiado la variedad de productos juguetes se hicieron los limbel de tetita que es lo más que mantenemos movimiento aquí y por qué le colocan ese nombre pues por la forma inicialmente en que tiene pues como se lo comen van chupando igual que si fuera un bebé el inversito este y pues ahí tenemos el nombre y es llamativo para las personas dónde están ubicados ustedes para nuestros televidentes estamos en la misma plaza de jamón en meterio betán se frente a la misma iglesia católica aquí en cabo rojo y cuáles son los más que el sabor que más demanda tiene pues tenemos el mantecado el de limón que completamente natural este le guanábana que también es natural el de parcha el coco son sabores que se tiene mucha demanda pero el más que la gente te viene a solicitar aquí aquí el de nutella y el de coco y son los que más a la gente le gusta este en esos sabores como tal esto está rico así que cuando usted visite el pueblo de cabo rojo si usted no viene aquí y se como un limbel de tetita no ha visitado el pueblo de cabo rojo eso es así bueno esto fue en nuestro mundo y más con el y